No sé si es grande todavía. Es bastante grande. Diego, ¿cuántos vamos ya? Como 10. Sí, sí, sí. Este es uno de los más grandes. Este lo van a ver. Si está llegando a la mano. la caña la caña como la hace es una caña limpia esta lindo este vemos que esta tirando esta lindo este un bagre bajo que pedazo de vete para que vea la gente de que lindo va que pedazo de vete que lindo grandote tiraba bastante muy lindo vale por razón se había clavado ahi se había clavado se había clavado así que no se va pero bastante grande esos son de los lindos, de los grandes logramos un lindo bagre cuanto le calcules? no puede ser un kilo y medio cerca de los dos lo vamos a volver a alargar el kilo y 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